Le acabo afuera una samba también que la suelo cantar siempre entre amigos, ¿no? Me dices que te vas y no lo entiendo Jamás imaginé tu despedida de mí De nuestras ilusiones, ninguna está marichita Por eso me sorprendo en tu partida de... De nuestras ilusiones, ninguna está marichita Por eso me sorprendo en tu partida Nadie se va porque sigue Esa es la pura verdad Sé que tu silencio es nieve en primera vez Siguiendo en cierre una flor nueva yo Yo sé que tu silencio es nieve en primera vez Callando el venacer de un nuevo amor Yo voy a dejar esta flor que me explico y con ganas Ella me gusta que todo sea nombre Con la guitarra y un poco de duelo Ella me gusta que le enciendan rocas Con chico y sombra me canto con los dedos Y más dulces de tus cuerpos Y más dulces de tus cuerpos Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que con tus sueños siempre te pierdas Toda la alegría que brinda montenó Toda la alegría que brinda montenó Toda la alegría que brinda montenó Cuando salí de salve Solo me puse a llorar Me iba llevando la vida Por mi destino de cantar Me iba llevando la vida Por mi destino de cantar Algo sonando un sueño Y viendo a vos vos caragué Con quien lo doy mi recuerdo Y siempre pensas en tu corazón en el poder Con quien lo doy mi recuerdo Y siempre pensas en tu corazón en el poder Con quien lo hands tiimo Con la pollera llena a las tensas largas de mi nubea. Y no vas a mi sangre en el guardapacio, no encerra ya. Y no vas a mi sangre en el guardapacio, no encerra ya. Como olvidar de ser ríos y por tu culpa tengo a tu piel. Mora en la serie de las piernas de mi nubea. Y no vas a mi sangre en el guardapacio, no encerra ya. Como olvidar de ser ríos y por tu culpa tengo a tu piel. Mora en la serie de las piernas de mi nubea. Cantamos todos, ¿eh? Vamos. No quisiera olvidar, es imposible vivir, vivir. A ver, vamos. Mi madre me vencía, me sentía mi vida y mi amor también. Y cuando pensaba, yo solo estoy. He ido con la falsín, con que ha pagado tu amor, mi amor. He ido con la falsín, con que ha pagado tu amor, mi amor. Me has dicho que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas. Me privas de tu mirada, me hagas y me ya no vivo. Voy a esconderme la selva. Me voy a esconderme la selva. Me voy a esconderme la selva. en un anocheceré al cielo azul miré, miré, miré. He entrado a la más bella, a la más bella le pregunté, que no te dará un gran amor de amor, para pedirle por el angustiador sobre situación. Gracias. Para pedirle por el angustiador sobre situación.